Continúa la emoción en la Liga Profesional de Baloncesto. Gigantes invade el gimnasio Luis Ramos y el acorazado oriental defenderá su terreno con toda su fuerza. Marinos de Anzuategui versus Gigantes de Guayana. Una lucha hacia el Playoff. Este domingo a las 12 y 30 de la tarde, TVS, el canal de la Generación de Oro.